Como muchos de ustedes saben, yo estudié Derecho en España y yo obtuve mi título de abogado en España desde cero. Yo empecé a estudiar aquí desde cero, pasé por todas las fases y luego tengo colegiatura, soy abogado, colegiado, ejerciente en España. Muchas personas me dicen, Enrique, yo soy abogado en Venezuela, yo soy abogado en Colombia, yo soy abogado en Argentina. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el procedimiento para yo obtener mi título para poder ser abogado en España? ¡Ojo! La convalidación, la homologación, yo no quiero tener que estar estudiando todo de nuevo. ¿Cómo hago? Bueno, te tengo malas noticias. Si no quieres estudiar de nuevo, te tengo muy malas noticias. Un título de abogado extracomunitario de un país de fuera de la Unión Europea. Si tú quieres ser abogado aquí, prácticamente tienes que estudiar como que un 80% de nuevo. No hay una homologación. Lo más que puede haber es una convalidación de asignaturas, o sea, convalidación de algunas materias. ¿Cómo es el procedimiento para ser abogado en España? Para ser abogado en España, lo primero que tienes que hacer es sacar una carrera de 4 años llamada grado en Derecho. Ahí es donde puedes hacer la convalidación de lo que has estudiado en tu país de origen. Te buscas una universidad en España que ofrezca el grado en Derecho, o le preguntas a varias, cuáles de las materias, de las asignaturas que tú has aprobado, te pueden convalidar. Probablemente te van a convalidar las más genéricas, Romano, Introducción al Derecho, Teoría del Derecho, etc. ¿Y cuáles no? En función a eso, probablemente te toque estudiar entre un tercio y la mitad del grado en Derecho. Digamos que en vez de ser los 4 años, vas a estudiar un año o dos años. Tienes que hacer igualmente tus prácticas aquí en España, tienes que hacer tu trabajo final de grado. Luego que te has graduado, que tienes el título de graduado en Derecho, te toca hacer un máster, que se llama Máster de Ejercicio de la Abogacía. Es un máster obligatorio para poder optar al examen de ejercicio de abogacía. Entonces, ¿obtienes tu título de graduado en Derecho? Para el título de graduado en Derecho, para lo único que vas a poder usar tu título, el título de tu país, el título y las notas apostilladas para que la universidad te haga la convalidación. El máster de Ejercicio de la Abogacía es de año y medio, son tres cuatrimestres. Vamos a decirlo así. Empiezas en septiembre de este año, ves el primer cuatrimestre, el segundo y terminas en enero del año siguiente. Es un año y medio aproximadamente. En ese máster vas a ver muchas asignaturas, vas a hacer dos periodos de prácticas de pasantías. Una en el segundo cuatrimestre, una en el último y tienes que hacer tu trabajo final de máster. Después de que has aprobado el grado en Derecho y el máster de Ejercicio de la Abogacía, es que tienes que presentar, examinarte, aprobar el examen de Estado de Acceso a la Profesión de Abogado. Es un examen que hay dos convocatorias al año que lo hace el Estado, lo hace entre el Ministerio de Justicia, lo hacen varios gentes, lo redactan. Es el examen más difícil que he hecho en mi vida. Es un examen redactado con la intención de que solo lo aprueba quien estudió de verdad. Entonces, ¿cómo ser abogado? O sea, después de que apruebas el examen, tienes que aprobar el examen. No necesariamente, porque tú tienes que sacar una media de 5 puntos, como mínimo 5 de 10, del 30% de tu promedio del máster y el 70% del examen. Vamos a poner un ejemplo. Tu nota del máster fue 9. 9 por 3, 27. Ya de los 5 que necesitas para ser apto, tienes 2.70 con el máster. Si tienes un 9, ¿verdad? Y entonces sacas un poco menos el examen, con tal que la suma del 70% del examen y el 30% del máster, ¿qué es? Tiene que dar más de 5. Y si logras esas dos cosas, es que eres apto para poder colegiarte en el colegio de abogados que corresponde a tu domicilio profesional para poder utilizar el título de abogado o abogada. O sea, si tú eres graduado en Derecho, no eres abogado. Si tú aprobaste el máster, después del grado en Derecho, tampoco eres abogado. Si tú aprobaste el examen, ojo con esto, aprobaste el grado en Derecho. Aprobaste el máster y aprobaste el examen y tienes el apto, pero no te has inscrito como ejerciente en un colegio de abogados o un colegio de abogacía, como se llama ahora, no puedes decir que eres abogado, porque lo dice la norma. Abogado es aquel que está, o abogada, que está colegiado y es como ejerciente. Entonces, ese es el procedimiento para ser abogado en España. Como ves, no es fácil. De hecho, es mucho más fácil homologar medicina. Es imposible tampoco. Es difícil, es bastante difícil, pero no es imposible. Y si quieres, puedes. Y eso sí que lo digo. Yo, a mi cuarenta y pico largo, teniendo que mantener una familia, sin nadie que me ayudara, trabajando, lo logré. Es la prueba de que se puede, soy yo. Así que hazlo, que vale la pena. Recuerda, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba Soy Enrique Vázquez en TikTok. Y gracias por suscribirte a este canal.